Ok, buenas noches Denise, el día de hoy te vamos a hacer una entrevista, ya que estamos formando un grupo que se llama Wisibilizalas, entonces esto nos va a permitir encontrar ingenieras o alguna carrera que es STEAM y te vamos a entrevistar, que son unas cuantas preguntas y nos da gusto tenerte aquí. Listo, muchas gracias. Buenas tardes y la primera pregunta sería, ¿qué estudió y dónde realizó sus estudios universitarios? A ver, yo estudié multilingüe en negocios y relaciones internacionales, donde estudié en la Universidad Católica del Ecuador, en la PUSE y ya. Ok, ¿qué te motivó a escoger tu carrera? Bueno, a mí siempre me ha gustado el tema de emprendimiento, me ha gustado el tema de las relaciones no solo a nivel estatal, sino a nivel personal, el relacionarse con diferentes áreas, con diferentes personas y que de eso pues tú puedas obtener un negocio como tal, puedas obtener algún tipo de ganancia o algo, alguna idea nueva, innovadora que pueda como en el mercado surgir. Entonces, creo que mi carrera era lo que me daba, los idiomas igual, creo que es una herramienta para justamente el tema de relacionarse como lo mencioné anteriormente. Entonces, creo que principalmente mi habilidad de relacionarme con las personas es uno de los factores que me guiaron para seguir la carrera que yo seguí. Ok, ¿en qué consiste tu carrera? Listo. A ver, mi carrera estaba direccionada en dos ámbitos distintos. El primero era el tema de relaciones internacionales, que básicamente lo que hace es analizar y entender un poco más las relaciones interestatales. ¿A qué me refiero con interestatales? Entre países, ¿ya? Entonces, las relaciones entre Ecuador y Colombia, Ecuador y Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la segunda rama que es en la cual ya me especialicé es justamente el tema de negocios como tal, donde ya se implica temas de marketing, de ventas, del tema comercial y todo lo demás. Entonces, digamos que había esas dos ramas, tú te podías especializar en la que tú quisieras y yo decidí especializarme específicamente en el área de marketing y comercial. ¿Te costó mucho conseguir tu trabajo? Sí, sí, sí. En el sentido que, digamos, la remuneración no era lo que yo esperaba después de tener un título universitario de tercer nivel. Entonces, sí había mucho, mucho tema de que, claro, te pedían, tenían algún anuncio de trabajo, tú ibas a la entrevista y, claro, la remuneración era muy baja, digamos, para todo lo invertido en la educación que tú tuviste. Por ese lado, digamos, un punto importante fue el tema de la remuneración y, segundo, que sí, o sea, justamente no, no, digamos que la situación coyuntural que vive el país no está como para que todo mundo pueda tener el empleo de sus sueños. Entonces, lo que te obliga es a irte adaptando en distintas áreas donde tú puedas desenvolverte. Ok. ¿Dónde trabaja actualmente? Actualmente yo trabajo en Movistar, en Telefónica, en el área de marketing y mercadeo. Ahí estoy actualmente, ya voy aproximadamente dos años y medio, voy al tercer año y, bueno, ahí es donde estoy laborando actualmente. Ok. ¿En qué consiste tu trabajo actualmente? Actualmente, como lo mencioné, estoy en el área de marketing y mercadeo. Bueno, entonces, lo que yo hago básicamente es el tema del análisis de diferentes ofertas y promociones que nosotros podemos lanzar al mercado. Entonces, básicamente nosotros vemos la potencia, la potencialidad que existe en el mercado para determinado equipo, para determinado teléfono, para los planes que tiene Movistar y ver cómo nosotros podemos sacar alguna oferta innovadora, que supla las necesidades que tiene el consumidor actualmente y de esa manera, pues, podamos seguir generando ventas y la comunicación y demás. Entonces, básicamente eso es lo que hago. Ok. ¿El ser mujer te ha traído ventajas o desventajas en tu trabajo? A ver, yo creo que en mi trabajo actual, en el que me encuentro actualmente, creo que ha sido indistinto. Creo que es una empresa la cual sí prioriza mucho el tema de la inclusión, no solo a nivel de género ni nada por el estilo, sino también a nivel de, bueno, personas con discapacidad y demás. Entonces, creo que es una empresa que sí, o sea, pasado desde mi experiencia, no tengo ni ventajas ni desventajas al ser mujer. Lo que sí, en experiencias anteriores que yo sí pasé, creo que lastimosamente sí he tenido, y digo lastimosamente porque no debería ser así, y sí he tenido ventajas en el sentido que, claro, digamos, tú vas a una entrevista de trabajo, obviamente tú vas lo mejor arreglada posible para dar una imagen ejecutiva y profesional, y bueno, y hay otras personas que tal vez sean hombres, y bueno, claro, si el entrevistador por ahí fue un hombre y le pareciste, yo qué sé, atractiva o tuvo una buena primera impresión de ti, sí existe una preferencia. Entonces, creo que no es lo correcto, sí me ha pasado, y bueno, es algo en lo que debemos seguir trabajando de ambos lados. ¿Alguna vez te has sentido discriminada por ser mujer? Sí, como lo menciono, no en mi trabajo actual, pero sí en varias entrevistas pasadas, así como sufrí esta discriminación positiva, por llamarlo de alguna manera, que es que, bueno, tenía preferencias, porque, bueno, era mujer, estaba, digamos, como estaba arreglada, mi apariencia física y demás, pero sí, también tuve discriminación negativa en muchas de las entrevistas, donde sí, y lastimosamente las entrevistadoras en esos casos eran mujeres, y yo no sabría decir por qué, tal vez tema de, no sé, de envidia, no lo sé, no sabría identificar por qué fue, pero sí, o sea, automáticamente ya te veían y ya no te daban paso a la entrevista, o simplemente te decían, no, ¿sabes qué?, se va a reagendar, entonces te volvemos a llamar, y lo mismo de parte del género masculino, o sea, te veían y decían, ah, no, pero es que esto es para un cargo mucho mayor, no, ¿sabes qué?, ya te volvemos a llamar, te buscamos, entonces sí, 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 definitivamente de ambos lados, lastimosamente sí, sí, sí lo he vivido y lo he sentido. Ok, ¿crees que los hombres y mujeres están en igual condición para ejercer tu trabajo? Sí, o sea, yo creo que sí, que todos tenemos la misma condición, o sea, con una preparación previa, obviamente académica, profesional y demás, todos tenemos la misma capacidad y la condición, si eso sucede en la realidad, no, no sucede, o sea, no existe justamente esta igualdad, hay muchas brechas salariales, es decir, que los hombres siguen ganando más haciendo el mismo trabajo que hace una mujer y la mujer gana menos, por el simple hecho de ser mujer, o sea, no hay ninguna otra diferencia en las acciones ni en lo que tú haces en el trabajo, entonces creo que sí, todavía existen esas diferencias, esos, sí, o sea, esas diferencias estructurales que deberían, pues, ser eliminadas por completo. Si pudiera volver a escoger su profesión o carrera, ¿cuál escogería? Si volvería a escoger, o sea, volvería a escoger mi carrera, la verdad, no me arrepiento de haber seguido lo que seguí, me siento muy a gusto, siento que todo lo que he seguido, pues, me ha aportado en cada una de las acciones y en el ámbito profesional, laboral en el que me desenvuelvo, entonces creo que sí, si me dieran la opción de escoger alguna otra carrera o volver a escoger la mía, volvería a escoger la mía. Ok, ¿qué mensaje les darías a las niñas o mujeres que están empezando su vida estudiantil? Bueno, el mensaje principal que yo les daría es que una tiene que confiar en lo que una es, no tiene que dejarse llevar por nada, absolutamente por lo que ninguna persona diga, sean familiares, sean amigos, sean parientes, absolutamente por nada, uno tiene que estar seguro de lo que es y de lo que es capaz de hacer, entonces yo creo que ahí es donde uno fortalece el autoestima y la capacidad que tú tienes para desenvolverte no solo en el ámbito profesional, sino educativo, como lo mencionas en este momento, que es la vida estudiantil. Yo creo que cuando uno decide creer en uno mismo y uno mismo se apuesta, es ahí donde tienes una gran diferencia y puedes llegar a lograr cosas inimaginables. Ok, ¿qué ha sido lo más difícil que se presentó en el transcurso de tu carrera? ¿De mi carrera educativa o laboral? Laboral. Lo más difícil yo creo que el tema de, justamente, o sea, el tema de la oportunidad de empleos que tú puedas tener, no necesariamente por el hecho de ser mujer, sino en general la coyuntura que vive el país, la realidad y la situación económica no es la mejor, entonces sí se dificulta mucho que tú puedas obtener un trabajo, un empleo, con una remuneración, digamos, esperada y que cumpla tus expectativas en función de la preparación académica que tú tuviste. Entonces creo que ese es el principal problema que yo tuve que afrontar. Ok, muchas gracias, Denise. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muy interesantes tus respuestas y espero que te vaya súper bien en tu trabajo. Muchas gracias, hasta luego. Listo, muchas gracias a ustedes. Me despido, gracias. 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 Gracias por ver el video.